Estas verduras son auténticos superalimentos y aquí te explicaré por qué. No solo revelaremos sus secretos nutricionales, sino también cómo cada una impacta de manera única y positiva en nuestro cuerpo. Número 1. Espinaca. Es un alimento extraordinario en términos nutricionales. Cargada de vitaminas A, C y K, es vital para mantener la integridad de nuestra piel, cabello y huesos. La vitamina K, en particular, es crucial para la coagulación de la sangre y la salud ósea. Además, la espinaca es una rica fuente de hierro y ácido fórico, elementos esenciales para la formación de glóbulos rojos y la prevención de defectos del tubo neural en bebés durante el embarazo. La luteína presente en la espinaca también ha sido asociada con una mejor salud ocular, reduciendo el riesgo de degeneración macular, según estudios publicados en la revista de ciencia alimentaria. Incluyela en batidos verdes para un desayuno nutritivo. También puedes añadirlas a las sopas y guisos para aumentar su valor nutricional. Otra opción sería combinarla con frutas cítricas en ensaladas para mejorar la absorción de hierro. Número 2. Broccoli. Es un superalimento con alto contenido de vitamina C, K, K, fibra y una variedad de antioxidantes. Es especialmente producido por sus glucos inhalatos, que tienen potencial anticancerígeno. Estudios realizados por el Instituto Nacional del Cáncer sugieren que estos compuestos pueden ayudar a prevenir varios tipos de cáncer. El brócoli también es rico en sulforaparol, un compuesto que se ha demostrado en investigaciones que mejora la salud del corazón y tiene propiedades antiinflamatorias. Opta por cocinar al vapor para preservar sus nutrientes o incorporarlo en tortillas y frittatas para un desayuno saludable. Además, puedes añadirlo a pastas y ensaladas para una comida equilibrada. Número 3. Care. Es un vegetal de hoja verde extremadamente denso en nutrientes. Es una fuente excepcional de vitaminas A, C, K y K y minerales como el calcio y el potasio. Un estudio realizado por la revista americana de nutrición clínica destaca su alto contenido de antioxidantes, que son clave en la prevención de enfermedades crónicas. El cale también contiene compuestos que pueden ayudar a reducir el colesterol, lo que es beneficioso para la salud cardiovascular. Puedes añadir abatidos para un impulso antioxidante. De igual manera, puedes hornear como chips de cale para un bocadillo saludable. Otra alternativa sería utilizar en ensaladas y guarniciones. Número 4. Zanahorias. Son conocidas por su alto contenido de beta-caróteno, que el cuerpo convierte en vitamina A, esencial para la salud popular y el sistema inmunológico. Además, las zanahorias contienen antioxidantes que pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer, según estudios que han sido publicados en la revista de nutrición del Reino Unido. También son una buena fuente de vitaminas K y B6. Opta por consumirlas crudas como un bocadillo saludable. También puedes añadirlas a sopas y guisos para mejorar el sabón y el valor nutricional. Número 5. Remolacha. Exactamente beneficiosa para la salud cardiovascular y el rendimiento atlético. Su alto contenido de hidratos naturales ayuda a mejorar el flujo sanguíneo y la presión arterial, como se muestra en estudios realizados con la revista británica de farmacología clínica. Además, la remolacha es una excelente fuente de fibra, folato y manganeso. Puedes incluirlas en jugos y batidos para un aumento de energía. Otra opción podría ser rellanta cruda en ensaladas para un toque crujiente y colorido. Número 6. Espárragos. Son una fuente sobresaliente de vitaminas A, C, E y K y son especialmente ricos en folato. Un estudio publicado en la revista Nutrients destaca su contenido de fibra prebiótica que favorece la salud digestiva y puede mejorar la absorción de nutrientes. Los espárragos también contienen antioxidantes como la vitamina E y el glutatión que pueden ayudar a combatir el estrés oxidativo y pueden tener efectos anti-envejecimiento. Puedes saltear con ajo y aceite de oliva para una buena visión simple y saludable. De igual manera, puedes incluirlos en revueltos y quiches para un desayuno nutritivo. Número 7. Batata. Es excepcionalmente rica en vitamina A y C, lo que la hace excelente para la salud de la piel y el sistema inmunológico. Su alto contenido de antioxidantes puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas. También son una buena fuente de fibra, vitamina B6 y potasio. Opta por un neán o agua sal para conservar sus nutrientes. También puedes hacer puré de batata como una alternativa más saludable al puré de batatas. Incorporar estas verduras en tu dieta no solo te proporcionará nutrientes esenciales, sino que también puede mejorar significativamente tu salud en general. ¿Sabías que incluso el color de las bananas que comes puede afectar tu salud? Haz clic ahora mismo para ver nuestro próximo video y descubre cómo el color de las bananas influye en tu bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!